Bueno, lo primero de todo, felicidades, porque es un ejercicio de valentía. Primero, estar detrás y escuchar vuestra voz, y ahora mirar a la cámara y ver que os estamos viendo, porque ya desnudamos también vuestras emociones. Hay nervios, responsabilidad, emoción, ¿qué hay? A ver, hay muchos nervios por el hecho de pasar de ese lado de la cámara a este, pero también realmente es que tenemos tantísima ilusión, o sea, nos gusta tantísimo este trabajo, que al final siento que es algo que la gente también lo va a ver y lo va a notar, entonces hay muchísima emoción, muchísima ilusión. Oye, tenés algo muy especial que tiene este podcast, esa labor de investigación, me ha encantado cuando has dicho esas las fuentes primitivas, que me ha parecido de antología, de primero, de periodismo. Claro, cuando vosotras analizáis los casos, a veces os habéis llegado a la conclusión de que a lo mejor la investigación no estaba bien hecha, de que se podía haber llegado por otro lado, que hubo errores, ¿os ha pasado? Hay casos que efectivamente yo creo que el hecho de que mucha gente, o sea, no es a malas, pero que a lo mejor se quiera ayudar, tema de investigación, periodistas o incluso gente de calle que intenta dar información, ha hecho que muchas veces se vaya por otro lado la investigación, en algunos casos en los que daban recompensas y dabas pistas o algunos datos sobre el criminal que más o menos tenían fichado, había gente que al final acababa yéndose por las ramas, acababa culpando a su vecino y eso hacía que todos los policías tuviesen que investigar de uno en uno y había veces que es que no podían abarcar tanto. Muchos criminólogos dicen que no hay crímenes perfectos sino investigaciones negligentes y yo a los criminólogos no les quito ni una coma de lo que dicen. Bueno, como ya os he preguntado antes lo del crimen perfecto, pero quiero agarrarme otra vez a lo de Zodiac. Veía ayer la historia de nuevo y me daba cuenta de lo complicado que es desde la responsabilidad del periodista que recibe una información y tiene que lidiar entre la línea de la policía y tiene que lidiar sobre su propia capacidad periodística. Claro, yo creo que ahí también tiene que entrar tu ética como periodista y saber hasta qué punto puedes desnudar la información y hasta qué punto tienes que guardártela para no perjudicar la investigación policíaca. Yo creo que una vez un criminal te implica, como hace Zodiac enviándote cartas a ti como periodista, lo primero que tienes que hacer es avisar a la policía porque la prioridad en ese caso es que a esa persona se la detenga y a partir de ahí consensuado con los agentes, porque a veces a los agentes le interesa que la prensa busque a este criminal para que cometa un error, entonces creo que la prensa puede formar parte de una investigación policíaca con mucha responsabilidad y mucha ética y que puede ser una pieza clave. Sí, yo creo que al final un buen periodista puede llegar a ser una especie, no tan profesional y con tanta dedicación, pero puede ser una especie de detective que ayude en este caso a la policía, pero si al final todo lo sacas tú a tu bola y hay dos vías, periodismo, policía, tal, es verdad que muchas veces es lo que ha hecho que se retrase la investigación. Oye, ahora que tenéis tantos seguidores a nivel global, ¿os han llegado propuestas de casos por resolver, de analizar? Un montón, realmente es algo que a nosotras nos impacta, pero muchísima gente nos habla de casos que han sucedido en su tierra, incluso en su familia, en su país, y nos dice, oye, este caso podéis investigarlo, o sea, la gente sí que de alguna forma como que te confía sus casos también con terrores nocturnos, pues a nivel paranormal, experiencias paranormales, oye, me ha pasado esto, es normal, y eso al final que depositen en ti tanta confianza es una pasada. Sí, es muy bonito, es como mucha cercanía, que de repente te tienen parte de una figura que para ellos es en parte de autoridad, en plan de, oye, vas a saber investigar esto, vas a saber contarlo bien, hazlo por favor, porque te lo pido, es muy… llena mucho esas cosas. Sí, me voy al efecto contrario, hay un gesto al final, que no voy a hacer spoiler, no os preocupéis de que cerráis el expediente, ¿hay algún expediente que no habéis querido abrir, porque habéis dicho, quizás este no toca? Sí, hemos estado de acuerdo en que hay casos que son demasiado recientes, demasiado dolorosos para las familias, o sea, nosotras no hemos tocado el caso Alcácer, no creo que lo vayamos a hacer, es demasiado doloroso, esa investigación está en ciernes, está muy latente, tampoco hemos tratado el caso Marta del Castillo, por ejemplo, que está sin cerrar, creo que son casos a los que no nos queremos acercar en este punto, en este momento, porque no toca, tampoco trataríamos, por ejemplo, el caso del niño Gabriel, después de escuchar las declaraciones de la madre, diciendo que ella prefiere que no se trate, porque lo que hemos dicho antes, al final, para nosotras son casos, para la audiencia es un caso, pero para la gente es familia, es vida, es vida. Igual que tampoco, por ejemplo, el de Daniel Sánchez ahora mismo no nos interesa, no queremos meternos en un tema que no está ni cerrado, que está muy reciente, que todavía la familia está afectada, que todo el mundo todavía está asumiendo la información, en plan, recibiéndola, claro, entonces no nos vemos ahí metiendo el micrófono por ahí para entrevistar. ¿Y Zodiac? Ay, a mí es que el caso de Zodiac me obsesiona. Zodiac lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Y es uno de los casos de 13 crímenes, será Zodiac, o sea, va a estar ahí. Hay otros míticos como Ed Kemper también, y hay algunos que no son tan conocidos, por ejemplo, el caso de Hello Kitty, que es un caso muy truculente. Bueno, para mí es de los que me tiene, o sea, es tan traumático que me tiene como, en parte, obsesionada, en plan, ¿cómo alguien pudo llegar a hacer eso? O sea, creo que es una combinación entre casos clásicos que a la gente le encantan y luego casos en los que nosotros bebemos mucho de lo viral, lo que la gente joven quiere escuchar, ¿no? Los nuevos casos que conectan un poco, porque están muy bien los casos de los 80 y 90, a nosotras nos encantan, pero a la gente creo que de nuestra generación y más jóvenes, lo viral le encanta. Y ya para terminar, ha dicho algo ella que quiero ponerlo como firma, porque claro, sois periodistas, sois profesionales, trabajáis un género muy complicado, y hablabas de, ese caso me traumatiza, ese caso me afecta, también sois personas. ¿Cómo se digiere, cómo se transpira todo eso? Porque son energías que están latentes a pesar de, hace años, yo terminaba de ver Zodiac ayer y yo decía, uff, ¿qué es esto? ¿Cómo se digiere todo esto? Porque complicado es. Es complicado y más si eres persona sensible, que a mí me dicen, no, como tú estás acostumbrada a esto, yo lo paso muy mal, con todos los casos de crímenes son muy duros, porque al final ves hasta dónde puede llegar la mente del ser humano, que dices, es que no te lo imaginas ni de lejos, y de repente cruza los límites, y a mí eso me da cosa, porque luego lo de siempre, y lo que siempre ocurre en estos casos, salvo casos concretos, es que son personas que de primeras parecen muy normales. Entonces, tú ya te empiezas a emparanoiar, siempre saludaba. Tú te empiezas a emparanoiar y dices, es que todo el mundo aquí somos súper normales, entonces ya, y yo es verdad que lo paso un poquito mal, yo tengo que dosificar el true crime. Es que además, lo que le llega al espectador ya es un producto filtrado, quiero decir, nosotras nos hemos visto el caso entero, hemos leído los informes forenses, los informes policiales, hemos visto las declaraciones del juicio, las declaraciones de testigo de víctimas, o sea, realmente tú ves todos los detalles crudos, con las fotos más crudas, todo eso, luego tú tienes que filtrarlo de alguna forma para separar de lo que puede ser morbo, de lo que puede ser caso, pero realmente tú todos esos detalles los tienes, y creo que a veces necesitas hacerte como una cura de decir, bueno, creo que este mes no voy a ver nada de true crime, no voy a tratar nada de esto, porque necesito dormir por las noches, o sea, necesito llegar a mi casa a las 11 de la noche sin decirle a mi madre, oye mami, por favor, te voy a mandar la ubicación, porque ya estás pensando en... Entonces sí que a veces necesitamos como soltar un poco. Que hacer un podcast no es fácil. Así que chicas, enhorabuena, os lo he dicho ya, esto huele a éxito, pero espero veros por 13, más 13, más 13, y todas las que hayan de venir, porque el true crime que tiene Europa, Latinoamérica y demás, tenéis para excavar. Pero te prometo, mi reloj no se la marca Zodiac. Gracias chicas. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena.